esta es la naturaleza nuestra hermosa naturaleza miren la que linda un arroyito de agua negra pero bueno esta verdecita bonita de este lado hermoso aquí en camino una vereda y aquí están las vacas linda la naturaleza hasta que llega el hombre las manos de nosotros los hombres que lo acabamos con el arroyo lleno de puro tambuco de puro plástico somos los mejores el mayor agente destructor del planeta tierra somos nosotros los seres humanos mira qué bonito qué bonito hermoso hasta aquí se dañó el paisaje